SERGIO COMPI es la actualización de la tienda, ¿vale? cuando vamos a comprar, acordaros que el armamento estaba en último, en la última posición para comprar armamentos lo que compráis armamentos rápidamente vais y pan pum y compráis, tener cuidado ahora que ahora han puesto el típico coche bomba, RXD si no me equivoco, este coche dirigido que es una bomba, va bien para campear, va bien para los camperos para la gente que se atrinchera en casas, en arbustos, en sitios de estos va muy bien, ¿vale? pero acordaros lo que os digo, va a traer mucha cola porque ya hay muchas de las personas que se han equivocado al comprar el armamento y han metido a la pata, sugerte que solo vale 3.000, ¿solo vale 3.000? es una putada, que lleve 10.000 justos y vaya si te equivoques en el armamento, mucha gente mucha gente, mucha gente ha muerto por esta situación en esas tiendas, podemos comprar estas cosas que estáis viendo aquí una de las cosas más importantes aparte del UAV cheto, como digo yo que es el UAV general que nos dice donde están todos los jugadores del mapa incluso la dirección donde se dirigen una máscara de gas también ultra que nos durará el doble o el triple de lo que nos dura en la normal y lo más importante y por lo que hemos venido a este vídeo es la predicción compramos previsión y ganamos partida predicción ¿qué es la predicción compi? predicción la predicción vale 20.000 monedas o dólares de Call of Duty de juego como queráis llamarlo y solo se pueden comprar en esas tiendas específicas ¿vale? hay dos o tres en el mapa ya sabéis para que nos entendamos ahí por 20.000 monedas podemos comprar todas todas las zonas donde va a cerrar el mapa donde va a rotar el mapa donde va a rotar el cierre de la niebla por lo tanto con una ventaja súper importante para ganar partidas os voy a dejar una partida que hemos hecho hoy justo en el directo de Twitch y vais a ver cómo merece la pena ¿por qué? ¿por qué merece la pena? esta partida conseguimos armamento vamos a comprar el tema este al sitio específico que ya había un equipo campeado lo eliminamos y luego compramos la súper ventaja de predicción después de esto vamos al centro de la zona donde va a cerrar y nos hacemos fuertes y defendemos la zona como posesos ganando la partida no os la perdáis familia ahí lo dejo a continuación dejadme en los comentarios qué opináis de este tipo de cambios en el Warzone de las nuevas armas que hay en la tienda y lo que queráis familia contestaremos lo más pronto posible nos vemos en Verdans hasta luego familia ahí mismo a lootear por ahí si no ha saltado nadie al principio doceo pero que vamos a ir por aquí por el capina no? por ahí nos caigo en la María en el banco Mira, caemos ahí en verde, en el banco o...? Sí, por ahí es. Sí, abajo suele haber bastante dinero. Desparan ya, tío. Para atacar a todos los enemigos. Y viene el helicóptero. Bien. Por favor, unas facuetes. Después cuando no quiero, me lo dan. Están enciendos a nadie, eh. Me voy a luchar a par de cajas. Aquí hay blindaje. Un auto aquí. Sí, coche de aquí. Ah, ¿el 30 has metido, loco? No, no. Tienes pasta, eh. Sí, hasta luego, eh. He visto que te pasa a la versión larga. 6, 7, 8, 9... Ya tenemos, eh. Tienda. Vamos pa' tienda. Sí, ya tenemos aquí. Dejo dinero en tienda. Voy pa' allá. Un auto aquí. Un auto aquí. Un auto aquí. Otro. ¡Eh! Entra aquí en la mío. En este edificio. ¿Qué te pasa a aquel lado, eh? ¿Entro? Entro como loco. No sale. Yo me conozco a placer. ¿Has dejado a tener un tienda? No, no. Lo he cogido yo porque... Como lo hemos venido. Toma, te dejo pasta. Toma. No sé si vienes con escopeta. Nooo. ¿Qué? Me lo creo. ¿Qué ha pasado? No ha pasado lo mismo que lo ha pasado, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que has cogido el coche, cabrón. Todo ahí con la prisa. UOV enemigo encima. Bueno, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has pillado el coche? La gente se quejará de eso, eh. Porque, claro. Todo el mundo que va... La gente que va rápido, tío. Para coger el armamento. No. Lo habrá pasado. Mucha gente lo habrá pasado. Todavía compro otro. Vale. 3.800. A ver si tenemos un poco más para... Para el... ¿Vamos a esta casa o qué? Abando. Está para adelante, ¿no? Venga, va. Tira, tira. Han tirado armas al otro lado. UOV enemigo encima. Sí. No escucha el TR, ya. No, imagino. La bomba esa, claro. No sé. Pues ese arma... El coche ese... En el último agujero, tío. Que vaya por ahí... Que puede cargar un equipo entero, eh. Si va ahí... Están juntitos. Hay una bandera, eh. Hay una bandera, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! Un momento de radar. ¡No puedes mirar! ¿No puedes mirar? No, no puedes mirar. No, no puedes mirar. No puedes mirar. No puedes mirar. Para el destino. ¡Morto! 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 ¡Muy bien, en aquí! ¡Muy bien! No, no, no llega, no llega No, no lo pido, compré yo Ah, has pillado, vale, vale Te voy a pillarme un ataque El micro acá entra Te voy a pillar un ataque Podemos cruzar si queréis, chicos Le muevo la posición ¿Lo podemos levantar aquí? ¿Lo ha avanzado? ¿Lo ha avanzado quieres comprar? no 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 ah pues venga como quiera ah a la parte pero el periódico se lo han empezado vale un poco que se resiona vamos a la bandera hasta luego la gente se va a dar bandera Sí. ¿Dónde se compra eso? ¿Alcántara? ¿En la tienda normal? Ahí, me he marcado. Esto es el guardia de dinero, ¿no? Ah, vale, en el búnker ese, ¿no? Sí, nos vamos a encaminar en un momento. Bueno, dale, ya, en total, ya estamos ya... ¿Qué? No, por culo, abatido. No, vale, vale. Te animo a mi hermano, a ver si puedes. No me deja ponerme placas, tío. Vale, tío. Me han jodido la partida, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están ahí, quieren hacerse eso. Según van pillando gente, les van ahí reventando. Qué campero, ¿tienes con la serie gente? Sí, cogemos este tipo de aquí y lo atampeamos nosotros. Venga, yo llevo ataque también, eh. Esos hijos de puta, qué raya, tío, eso. ¿Me gasto el dinero ya o aguanto? Ua, 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 amigo de arriba. Están ahí viendo para la venta, ¿no? Eh, perdón. ¡Mira, titán, qué colocada! Eh, aquí abajo, gente. Uno batido. Uno batido. Uno batido afuera. Me entran, me entran. Otro batido. Muerto. Equipo, equipo. Creo que ha dado equipo, ¿no? Hostia, pues... Serán buenas, eh. Se las han limpiado. Hombre. ¿Vamos a hacer eso? ¿Seguro que te da equipo? Ha sonado, ha sonado equipo. Sí, sí. Aquí tenéis... ¿Pero será equipo acá? ¿Será equipo acá de allí? No lo sé. ¿No ha llegado tan rápido? Puede ser, eh. Yo voy, yo voy, yo voy, eh. Venira, venira. Vamos a comprar eso. Pues me dais que ni lo voy yo. Me dais igual. No, usted, ya que estamos. No, yo no veo a nadie ahí. Estos nos han visto meternos aquí. Han venido por nosotros, seguro. Sí. Están tocadas, están tocadas. Están sin plagas. No sé qué. Ha tocado al bular. Ha tocado. Ya, todo ganas. Sí, voy a comprar eso. De momento no había nadie. Vamos a intentar comprar la previsión. Vamos a probar, a ver. Nosotros tenemos que reventar un equipo entero. Bien, directo para todos ustedes. Nueva zona segura localizada. Estamos en zona, eh. Nada. Compradlo que llenen. Se lo da la gente. Espera, ¿lleváis lo suficiente? Sí. Espera, espera, espera. Espera para comprarlo. Que lo vea yo. ¿Es aquí? Sí. Ah. ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra? Aquí, aquí. Es lo último. Interactuar previsión. Sí. ¿Dónde se compra? Sí. Previsión. 20.000. Aquí lo tenéis. Previsión. ¿Quieres comprar? Sí. Vale, la tengo. ¿Y ahora qué? ¿La tengo? ¿Ahora qué hago? ¿Lo tiro ya? Ujúúú. López. Ujúúú. Ujúú. ¡Ujúú! ¡Ujú! Pero no, no, no. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y le avisa a esta gente que hemos comprado la previsión? ¿Le avisa? no entiendo entiendo vamos a comprar en tienda cosas tío y habla oye ha comprado previsión que podemos comprar en tienda ahora 5.000 loco previsión comprada chavales buena idea la alcántara y cuál es la primera se supone que es esa del azul o son las demás porque así claro una mina una mina que hemos dejado hay gente gente hay gente ahí se han metido disparos de derecha se han metido gente sí 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 por debajo hay uno me sale uno el radar sin fantasmas está ahí dentro yo también vi uno solo si hubo los tres sin miedo a votos del cuadro espérate espérate no tirale el coche no 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 el grande como? le tiro el coche dirigido pobreza puerta cerradla cerradla sale fuera eh está fuera ahora por la puerta por la puerta por allí me sale que está por fuera a saltado a saltado a saltado me sale que está hacia donde hemos comprado el de esto 43 metros 43 metros para allá Me pongo en marcha, adelante Dirección, dirección, dirección Me ha disparado ¿Estoy disparado? ¿De dónde? No sé, estoy Es que hay otro fuera, hay otro fuera Hay otro fuera Ya no sale el radar ¿Han tirado gas? ¿Esto qué es? ¿No te asumes ahí? Que están fuera Me sale uno, me sale uno Dirección para allá, 43 metros Pues aquí queda mucho, ¿eh? Todavía Hombre, estaría bien, tío Siempre que nos hemos campeado así en una casa, tío Es difícil, ¿eh? Que salga Yo no llevo subfusil, tampoco Llevo la AUG y... Pero bueno Pues déjalo, ya saldrá, ¿no? ¿Otra vez, tío? ¿Pero cómo no le veis? Estoy sacando a la cabeza, tío ¿Qué puta madre? ¿Tenéis una aérea? Ah, mira, me ha apuntado abajo ¿Ha apuntado? No, yo la he estirado ¿Se cae? He quitado la placa, está ahí, está ahí ¿Tenemos gente debajo? ¿Tenemos gente debajo? ¿Tenemos gente debajo, eh? No dispares No dispares Una caja de bala no haría... Una caja de bala no sé si nos haría falta, ¿eh? Cuidado Ahora cuando el próximo cierre sí que van a venir peña Ahí sí que va He puesto mina abajo, pero... No tenéis más mina, ¿no? Tengo un aéreo ¿Seguro? ¿Y cómo sabes que es ahí? Sí, pero luego se viene aquí Vale, vale, vale Bueno, pero ahí no hay nada, tío Tampoco, es campo abierto, tío ¿Me dejes de aquí? Cuidado con los... Ahí vino el rivalentes, te he visto Almamento cerca, ahí Y ha caído, ¿eh? Derechas Aquí se va a reinar, tío Aquí se va a reinar, tío Eso hay que matarlo Esos son los que nos pueden ganar la partida, ¿eh? Los del armamento ese Ahí me da miedo Ahí me da miedo Me da miedo la torre, tío Que nos revienta la torre allí, ¿eh? Ha sonado a puerta, ¿eh? ¿Aviso vosotros? Ha sonado a puerta No, yo no Vale Aquí, aquí, aquí Me está apuntando Cuidado, hermano Estoy cerrado Estoy apuntándome con el franco ¿Me veo? Ahí va Vale, aliento ahora Cuando tengo que venir A la frente Aquí se están dando también, ¿eh? Mira, aquí hay uno Está súper lejos ¿Me imaginas? Tenéis balas de fusil Vale, para allá Toma, ya me barro su plata No, tío Miran Me gustaría que nos rusen Y que los matemos Y cojamos todos esos voces Hay un objetivo Los detrás van a moverse ahora Cuando, a ver No, no sé Tienen que moverse ahora Nadie dio uno Ha batido Bueno Ahí Apuntado Sí, no le da, tío No, para otro lado Esto es un placa Gente, ¿hay placa? Cuatro Cuatro llevo yo ¿Puedes salir a comprar? Placa si quieres Dos nos quedan Yo llevo una placa Van a saltar estos tíos, ¿eh? Tienen que saltar estos tíos ¿Vais a comprar placas o no? Ojo Se pueden reventar, ¿eh? Comprando placas Como quieres, si quieres Compramos previsión Y ganamos partida He comprado placas Ahí os he dejado dos placas en el suelo Estoy cubriendo esta zona de aquí, tío ¿Queréis ir a coger ahora otra zona o qué? Aquí nos pilla Los pilla dentro, ¿no? Por poco, pero... En esta sí, pero en la siguiente no Disparos Vale, vale, vale Esos no van a comentar Esos son ellos Quedan ellos Quedan dos Pero... ¿Dónde están a marcar? ¿Dónde están? Ahí ¿Y lo ataque? Sí, 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 sí Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Lo han compartido ¡Enviadlo! Ahora, lo mejor es que ha marcado la torre A ver si me va de lado Buena Está enfrente La dirección aquella Hacia arriba, hacia la montaña Sale No lleva placa No lleva placa 23 metros para allá Cuidado al cántaro, ¿eh? Está aquí debajo Está abajo del cántaro ¡Una atordidora! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! Mira, aquí no hay nadie, chavales ¿No estará volando? ¡Lotado enemigo en camino! Véralo, volando, volando Está en la casa, en la casa Ahí En el balcón donde estábamos nosotros antes Está muerto, está muerto Si no se está muerto ¿Ahora, lo mataste a puñas? Digo que le hagan Está ahí, está ahí, está ahí Tienes ahí Izquierda, buena ¡Vamooos! No he hecho nada, pero bueno Buena partida 5, 3, 5 ¡Ja! Está ganado, está ganado Comichán, victoria, en directo Gracias al truquillo Bueno, truquillo, ¿no? A la previsión Gracias a la previsión Compramos previsión Y ganamos partida Yo me he quedado Yo me he quedado cubriendo el otro lado ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Paca, está con el sol que te seque! ¡Eh, qué pasa, Dios! ¡Qué pasa, Dios! ¡Qué pasa! ¡Paca, está con el sol que te seque! ¡Eh, quiero marear! ¡Quiero marear! ¡Apoya, apoya! ¿El que no apoya? ¡Qué visionajes, tío! Toda la gente que no se le va, ¿eh? Sí, tío ¡Apoya, apoya! ¿Te escuchas en castellano ya? A todos los ingleses A todos los ingleses Y siempre dicen ¿Qué pasa, qué pasa? Sergio Compi